Estamos con la contadora, la señora Patricia Manso, ella es presidenta justamente de FEPUC, nos visita en los estudios de América Tucumán. ¿Cómo le va, Patricia? Un gusto recibirla. Buen día, un gusto para mí, realmente. Bueno, novedades, el derecho a manifestarse no debe ser criminalizado. Hablemos un poquito de ese tema. Bueno, la verdad que como Federación de Entidades nos sorprendió bastante la denuncia que realizó la Ministra de Salud contra dos profesionales, profesionales que pertenecen a nuestra entidad y que además son en este momento secretarios de citas, el doctor Nacif y la doctora Buena. Realmente que como Federación no podemos aceptar, no estamos de acuerdo con esta denuncia penal ante quienes están reclamando, creo algo justo. Hace muchos años que Cita viene realizando este tipo de reclamos y de manifestaciones, ¿no? No, por supuesto, además... Un derecho también. Es un derecho y es un periodo en el cual todos hemos estado de alguna manera felicitando a nuestros médicos por la actividad y por haber estado en la primera línea. Es sorprendente que desde el Ministerio se haga una denuncia penal a quienes están en la cabeza de reclamar derechos justos porque la salud, desde que comenzó esta pandemia, se ha puesto al lado de la gente pero permanentemente está reclamando mejores condiciones de trabajo. Claro, y mejores salariales también. Salariales, de lugares de trabajo, de documentos, perdón, todos los que les dan a ellos para poder trabajar. Desde que arrancó la pandemia, nosotros acá en los estudios y en distintos medios hemos escuchado el reclamo de los médicos, eso, ¿no? La falta de barbijo, instrumentos para trabajar. Exacto. Por eso creo que realmente no podemos aceptar como federación que se criminalice un derecho que tienen y sobre todo quienes están en la primera línea. Hablamos con el doctor Nacif, con la doctora Bueno. Hablamos con ellos y la verdad que, bueno, están dolidos y sorprendidos porque realmente, como vos dices, ellos vienen de una lucha de muchos años y siempre han sido luchas con pedidos justos y han logrado para el tema de salud muchísimos beneficios. Pero creo que es mucho lo que falta en una provincia en la cual a veces, si bien los felicitamos, los aplaudimos, no se les da realmente todo lo que merecen. ¿Qué opinan? ¿Cuál es, desde su punto de vista, desde la fundación, qué opinan con el tema de la vacunación? Bueno, creo que es una alegría que podamos tener la vacuna en tan poco tiempo porque realmente uno ve en la historia de las vacunas y son muchos periodos más largos en los cuales se pueden utilizar. Creo que, al no haber una cantidad de vacunas necesarias para toda la población, ir sectorizando a las poblaciones más vulnerables, a los sectores que están en contacto permanente, es lo que tiene que hacer. ¿Y existe el vacunatorio VIP acá? La verdad que no lo conozco. Creo que si existiera deberíamos repudiarlo. Muchas veces el vacunatorio VIP también es, a veces hay gente que está muy expuesta. O sea, tendríamos que separar quiénes son VIP y quiénes no. Realmente, totalmente en desacuerdo del vacunatorio VIP. O sea, tendríamos que vacunar primero a quienes están en la primera línea de toda esta pandemia y luego para los sectores vulnerables. Contadora, ¿cómo van a accionar a partir de ahora de esta denuncia desde el Ministerio? Del Ministerio. Bueno, nosotros en realidad es una denuncia personal, penal. El accionar que hemos tenido es apoyar a nuestros dos profesionales y de todas maneras es algo muy personal. Nosotros como Federación de Entidades Profesionales no podemos accionar. Lo que sí podemos acompañar a los doctores. ¿Tienen previsto alguna movilización, alguna reunión? Y no, por este momento movilización, reunión no. No se ha previsto, por lo menos por este tema puntual. Bueno, me decía que tenía una reunión importante ahora con el monseñor, nuestro obispo, Carlos Sánchez. Sí, FEPUD desde que comenzó nuestra pandemia en fines de marzo forma parte de una mesa de diálogo que conformó el arzobispo con varias entidades, universitarias y asociaciones. Y bueno, hoy comenzamos en el arzobispado una primera reunión como para programar nuestras tareas en este periodo que sigue. O sea, la pandemia no podemos decir que ha terminado. Contadora, ¿cómo trabaja la federación? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo lo hicieron en esta etapa de pandemia? Bueno, hemos trabajado todo en forma virtual y hemos trabajado estando al lado de nuestros profesionales. Recuerden que nosotros tenemos 23 colegios profesionales. O sea, todos los profesionales tucumanos están en esta federación. Por lo tanto, han ido teniendo en este periodo de pandemia distintas necesidades, distintas inquietudes. Sobre todo lo que son los profesionales de la salud. Psicólogos. Psicólogos. Tenemos nutrición. Hubo muchas consultas, ¿no? En el tema del encierro. Sí. El problema del encierro hemos tenido... La ansiedad. Exacto. Y han tenido, cada colegio, dentro de su ámbito, ha ido organizándose y adaptándose a estas nuevas maneras de trabajar para poder brindarle a todos sus profesionales y a la comunidad la atención que corresponde. Como presidenta de la federación, ¿qué mensaje último ya? ¿Qué mensaje para el ministerio ante esta denuncia? Bueno, creo que el ministerio está haciendo mucho esfuerzo, trabajando para toda la comunidad. Realmente el tema salud ha sido prioritario para el gobierno, eso no podemos desconocer. Nosotros como federación, con la mesa de diálogo, trabajó bastante también con el COE, formando comisiones y trabajando protocolos. Creo que en esta actitud ha sido una equivocación del ministerio, espero que recapacite y con el diálogo creo que se logra mucho más que con este tipo de amenazas, en un momento en el cual creo que toda la sociedad está sensibilizada y a nadie nos gusta este tipo de actitud. Muchísimas gracias por su visita, contadora. La esperamos en otro próximo encuentro. Bueno, pasaba la contadora Patricia Manso, presidenta de FEPUP.